y estamos aquí ayer trajimos el torito ir puro este venía súper enojado porque lo trajimos desde santa rosa de lima este son se estuvieron como tres horas y media de las cuatro creo que llegar hasta acá y venía súper enojado porque venía en el camión golpeado lo separaron de la mancha que había allá y los costó meterlo al corral y no podíamos ni acercarlo a mí me golpeó se me fue encima y me tiré para atrás y se pasó encima pero no me golpeó así que ahora esta es la diferencia ya cuando un animal se relaja con los animales miren este es la mansedumbre del ir puro pero ayer parecía animal indio que desconoció bastante y eso esto es totalmente normal así que cuando se compre un animal tenemos que ser realistas va a esperar que ellos se estresan como lo pueden ver y están las vacas le metimos las vacas las chivas hay anoche porque se relajara y ya están queriendo que le dé harina pero totalito la tengo acá para que el toro se relaje y están aquella ya también primero dios este es el inicio de una bonita aventura porque el terreno puede dar vida a bastantes animales acá lo estamos preparando ya esta semana me han ido a tres comederos para ponerles allá quiero un comedero aquí en el corral de cemento 2 de cemento afuera y acá está la tiernita esperando que vengan a ordenar la vaca no he querido probar porque como ya el martes los vamos voy a dejar a alguien que lo ordenen pero ya al venir para acá se pone el corralero permanente o uno se pone a hacer las cosas estaba diciendo me lo compramos de que porque por mucha gente que echarle harinilla que esto que el otro me dice no me dice este ganado con puro sacate así molido o si lo lo que le quieras dar meses el manda batallando me por eso es que son buenos para este clima aquí en el salvador le puse la estaba le quisimos dar hojas de mango para el manzalo y todo eso no sólo le puse la paila de desacate molido y él a comer se ha dicho y como pueden ver que ayer lo trajeron en la tarde como no ha comido ya le está viendo que se está sumiendo de pero hoy que venga a soltarlo porque no quiero saltarlo así nomás cuando hacemos las vacas para afuera ya lo vamos a soltar para que ande con ellas pero es mansito este animal tiene buena postura la jiva va a ser grande habían más chulos más grandes más gruesos si habían bastantes colores pero este es el que a mí me gustó y de eso se trata de tener en el corral lo que a uno le gustaba y que lo que uno vea que va a producir así que en un año vamos a venir de vuelta al salvador me voy el martes ahora es domingo así que venimos de regreso para las navidades si dios permite y entonces vamos a ver cómo está de grande aunque me van a estar mandando vídeos y fotos todo eso de allá a los eeuu pero este es el toro que dejo que son las teneritas para empezar y esta es la vaca así que estaba pensando comprar unas dos vacas hosting para mezclarlas con el toro y dicen que allí sale el girolandia yo no estoy 100% seguro de eso pero si siendo así vamos a intentarlo una nueva travesura en el rancho es linda la vida del campo como nosotros aquí nacimos lo fuimos para los eeuu cuando teníamos nueve años pero siempre los hizo falta esto ahí es bonito pero uno aquí también se siente en casa así que no es malo tener las dos opciones hacer unas cositas aquí hacer cositas allá y tener plan b como dicen porque allá se pone dura la cosa uno puede venir aquí a estar descansando y ya uno tiene un principio acá pero si todo lo hacemos allá cuando los venimos para acá y queremos comprar todo de raíz se hace bien difícil y se siente que todo está caro pero ya cuando uno tiene un buen principio acá ya cuando viene es más fácil está el plan de lo tener gracias a dios está otro plan ahí arriba de los puedo tener pero todo listo le vamos como es verano aquí estamos en enero aquí verano pero este ganado es resistente a esta zona así que ya tenemos una bolsa de sacate picado adentro la casilla hay otro tenemos 120 para estas animalitos a la que los alcance la temporada si no va a tener que comprar más y estábamos viendo ahí también si le vamos a echar silo porque el primo tiene silo ahí arriba y yo creo que tiene más que suficiente así que lo vamos a tener que comprar pero este es el gran toro está pichón está empezando a trabajar así que como pueden ver este es el orgullo del rancho y vamos a ir probando a ver cómo lo va